Con mis amigos, allí en la Vengo, Tamporo, llámame de madrugada y dime, venga mi coche, igual que va a casar. Hija, llévame contigo, igual que yo te llevaba. Y yo me quedo dormido, los niños que te llevaban, se líne a la Hinoleo. La cara más bonita tiene. El mejor perro del todo, con un carrozo que se fría, y con la mía leal de a nosotros. La cara más bonita, con un carrozo que se fría, y con un carrozo que se fría, y con la mía leal de a nosotros. Y yo te llame una foto, llámame de madrugada, y dime, venga mi coche, que nos vamos a casar. Hija, llévame contigo, igual que yo te llevaba. Y yo me quedo dormido, lo mismo que te quedaba, feliz para la Hinoleo. Y yo me quedo dormido, lo mismo que te quedaba, feliz para la Hinoleo. Y yo me quedo dormido, lo mismo que te quedaba, feliz para la Hinoleo. Lo juro, con un carrozo que se fría, y con un carrozo que se fría, y con un carrozo que se fría.